¿Sientes que tu pérdida de peso va mucho más lenta que una tortuga? Puede ser que tu metabolismo esté totalmente ralentizado o estancado. Pero en este video te voy a enseñar 7 tips para que puedas acelerar ese metabolismo y aceleres la quema de calorías y la pérdida de grasa. Ok, primero, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo se refiere a todos esos procesos físicos y químicos que requieren energía para que tu cuerpo funcione. Es decir, como la energía que requiere tu cuerpo para que respires, para que camines, para las funciones cerebrales, para la digestión. En fin, para todos esos procesos que llevan energía en tu cuerpo. Esta energía la obtiene tu cuerpo de los alimentos. Y esos alimentos que consumes son los que te dan la energía. Así que es muy importante la ingesta de los alimentos adecuados para obtener la energía necesaria. Y bueno, la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza va ligada a tu tasa metabólica. Y la tasa metabólica es la velocidad a la que tu cuerpo utiliza esa energía. Ok, bueno, pues vamos a empezar aquí con nuestro tip número 1. Mucha gente cree erróneamente que el hacer pesas no los va a hacer bajar de peso, sino al contrario, los va a hacer que mantengan ese peso, que mantengan la grasa. Pero lo que no sabes es que los músculos son tejidos metabólicamente activos. Es decir, que requieren bastante energía para poderse mantener. Así que tu cuerpo va a utilizar mucha energía para poder mantener la masa muscular. Así que un entrenamiento con pesas dos o tres veces por semana realmente te vendrá de maravilla. Este entrenamiento, como ya sabes, lo puedes realizar en el gimnasio o inclusive fuera del gimnasio. Puedes utilizar pesas o en casa puedes hacerlos con tu propio peso corporal. Y no tengas miedo a sobrepasar tus límites, no tengas miedo a llegar al límite. Ve incrementando poco a poco, ve haciendo cargas progresivas para que poco a poco vayas rebasando, rebasando tus límites. No te quedes estancado, no te quedes en esa área de confort, sino rétate a ti mismo y ve incrementándole el peso para obtener muchísima más masa muscular totalmente magra. Así que no le tengas miedo a las pesas. Realmente es un excelente ejercicio para trabajar los músculos. Y como te comento, para mantener los músculos, para mantener esa masa muscular, se requiere mucha, mucha energía que va a ocupar tu cuerpo y eso te va a ayudar a aumentar tu, incrementar tu metabolismo y a quemar muchísimas, muchísimas más calorías. Ok, nuestro tip número dos. Hay estudios que demuestran que el uso de los ejercicios HIIT mejoran el uso de la glucosa para proporcionar mucho mayor energía. Esto nos ayuda a oxidar de mejor forma las grasas, haciendo un mayor uso de las grasas que tenemos en exceso y además de esto, vamos a mejorar nuestra capacidad cardiovascular. Y estos ejercicios HIIT aumentan mucho más la tasa metabólica que el cardio normal. Incluyéndolos dos o tres veces por semana, vas a tener una mejora realmente sustancial. Recuerda que aquí en mi canal hay entrenamientos. A mí me gusta en lo personal utilizar ejercicios de este estilo, ejercicios tipo HIIT en la mayoría de los entrenamientos. Son rutinas cortas de entre 20 y 25 minutos, pero eso sí, con mucha, mucha, mucha intensidad. Ok, nuestro tip número tres. La proteína es un macronutriente de vital importancia para nuestro organismo, para poder mantener los músculos y para poder mantener óptimas las funciones de nuestro cuerpo. Además de esto, la proteína requiere muchísimo más energía en el proceso de la ingestión que los carbohidratos y las grasas. Esto es, produce un efecto mucho más térmico y te ayuda a quemar calorías por mucho, mucho más tiempo. La ingesta recomendada de proteínas es en promedio 0.8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Es decir, por ejemplo, si pesas 60 kilogramos, vas a consumir aproximadamente 48 gramos de proteína. Así que ya sabes, incluye las proteínas en proteínas de buena calidad en tu alimentación y trata de calcular la ingesta de proteínas que vas a consumir. Ok, nuestro tip número cuatro. De igual modo que un buen café te ayuda a despertar por la mañana, también te ayuda a despertar el metabolismo. Pero aún mejor el té verde. Aunque tiene mucho menor contenido de cafeína, contiene catequinas que son antioxidantes que son muy, muy benéficos para la salud. Y esto te ayuda a acelerar el metabolismo y a tener el metabolismo activo durante más tiempo e iniciándolo desde la mañana. Así que ya sabes, puedes iniciar el día. Es excelente iniciarlo con una buena taza de café o una buena taza de té verde para acelerar tu metabolismo. Tip número cinco. La hidratación. Como lo he comentado en videos anteriores, es muy, muy importante mantenerse hidratado todo el tiempo. Realmente la deshidratación puede ser totalmente desfavorable para tu metabolismo, reduciéndolo, ralentizándolo. También, además de esto, estar hidratado te ayuda a comer mucho menos. Como te he comentado, a veces, inclusive el hambre se confunde con la sed. Así que en vez de tener hambre, quizás solamente tienes sed, únicamente tienes que probar un poco de agua antes de comer, antes de que te genere esa ansiedad. Y verás que la irás reduciendo poco a poco. Trata de consumir unos ocho vasos aproximadamente de agua durante el día. Realmente el agua que tu cuerpo te vaya pidiendo, pero eso sí, mantente hidratado todo, todo el día para que tu metabolismo se mantenga totalmente activo y empecemos a quemar muchas, muchas calorías. Ok, nuestro siguiente tip. Aléjate de las dietas milagros. Realmente no sirven para nada. Te hacen perder peso rápidamente, pero esto es porque te reducen la ingesta de carbohidratos y de algunos nutrientes que tu cuerpo necesita. Y entonces tu cuerpo utiliza la energía que tienes acumulada, las grasas que tienes. Y eso, bueno, obviamente te va a hacer bajar de peso. Pero en cuanto termina esa dieta, tu cuerpo vuelve a acumular esas grasas, inclusive las acumula con mayor intensidad. Porque tu cuerpo, como te comento, es súper inteligente y entonces detecta que quizás vas a pasar otro periodo de hambruna. Y entonces acumula un poco más de grasas para poder tener esas reservas disponibles. Así que por favor, aléjate de esas dietas milagro que realmente no sirven para nada. Es mejor llevar una nutrición totalmente balanceada e ir bajando saludablemente poco a poco. Y esto en combinación de ejercicio, ya verás que los resultados serán mucho mejores y sin ningún rebote. Relájate. Olvítate del estrés. Cuando nos mantenemos estresados por mucho más tiempo, aumenta nuestros niveles de cortisol. Y este cortisol favorece la acumulación de grasas. Así que mantenerte estresado, únicamente vas a acumular un poco más de grasa. Así que no te estreses por la pérdida de peso, no te estreses por el trabajo, no te estreses por el dinero. Pero relájate, relájate, toma tiempo para ti. Haz meditación, haz yoga, haz ejercicio, sal a caminar, escucha música, una buena taza de té, un buen libro. Aléjate un momento, date un espacio para ti mismo. Olvídate de ese estrés y relájate, relájate de verdad. El estrés es malísimo para la salud, inclusive no solamente para la pérdida de peso, sino también nos provoca problemas neuronales y demás. Así que relájate, siéntate y no te estreses. Poco a poco vas a ir logrando tus objetivos, ya verás. Pues bueno, estos fueron unos cuantos tips que te uní para que aceleres tu metabolismo. Espero que te hayan gustado. Son tips muy sencillos que puedes aplicar a tu vida, que realmente te pueden ayudar a mejorar tu condición física, tu estado de salud. Pues no olvides darle like, no olvides suscribirte, no olvides compartir. Y no olvides dejarme aquí abajo tus comentarios para saber qué te parecieron estos tips o qué otra cosa te gustaría ver en el canal. Ok, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima sesión. ¡Suscríbete!